Tiene que enviar a alguien como tú para rescatarlos. De hecho, uno de nuestros iniciados está atrapado en un servidor de la Belle Epoca ahora mismo. Si no estás muy cansado, podrías volver al puente y salvarlo. Muy bien, a trabajar, iniciado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, Arno! ¡Suscríbete al canal! Supongo que se ha hecho justicia. No del todo. Sibert tenía un cómplice cuando asesinó a Messier de la Serre. Él asestó el golpe mortal. Eso plantea dudas inquietantes. ¿Qué más sabes? Trabajaba con un hombre llamado Légois de Thun. ¿El rey de los mendigos? ¿Seguro? ¿Lo conoces? De oídas. Los mendigos le veneran. Ese hombre es un fantasma. Hemos enviado a tres asesinos tras él. Los dos primeros no encontraron nada. El tercero nunca regresó. Yo lo encontraré. Sibert se vio con uno de los suyos. Le debo a la memoria de Messier de la Serre. Descubrir la verdad. Quizás seas capaz. Hoy has demostrado ser un verdadero asesino. Y un asesino necesita sus herramientas. ¿Así que la hoja oculta y las bombas de humo eran lo único que había a mano? La hoja fantasma. Una pequeña y modesta mejora de la hoja tradicional. Vas a un sitio donde quizá no quieras acercarte mucho al enemigo. Muy bien. Asesino, este consejo te encomienda ir a la corte de los milagros. Encuentra al templario Lerroa de Thun. Descubre sus secretos. Y dale la paz. Hola, Arno. Les esprits l'ont abandonné. No. 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 ¡Vamos! ¡Vamos, ladrón! ¡Me ha robado! ¡Récupérablo! ¿Quién alguien... Un bagarre, qu'il se passait ? ¡Sortez avant qu'on se mette vraiment en colère ! ¡Vamos! ¡Vamos, ladrón! ¡Vamos! 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 ¡Encora un fruto! ¡Vuelve aquí! ¡Qué grata sorpresa! Un placer verlo, Messier. ¡Viv le guay! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Es lo difícil que es hacerlas bien sin que medio distrito termine ardiendo? Usa unas gotas del ácido fuerte. La gente no verá la diferencia. ¡Es la pena de laspaceta! ¡No! ¡No! ¡Va! ¡No! Entrégame al Evoa de túil y te perdonaré la vida! ¡Las catacumbas! ¡Está en las catacumbas bajo la vieja y de otra jefa! La tos, esperaba que tuvieras más agallas. ¿Qué crees que dirá tu maestro? ¡Oh, Dios! ¡Dios, me ayude! ¡Oh, Dios! ¡Alebre! ¡Alebre! ¡Vite, aquí! ¡Alebre! ¡La guerra de la negociación es terminada! ¡Le Roi Número está terminada! ¡Il a l'air de s'amuser! ¡El guerrillo de la negociación se sentí en www.erome.nv. ¡Alebre! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Alebre! ¡Alebre! ¡iteitrave! ¡Alebre! ¡Nos vemos! ¡Alebre! ¡Ay! ¡Alebre! ¡Alebre! ¡La marchandise! ¡La barriera! Largaos, gentuza. Si que viene bien para calentarse. ¿Por qué emitirá tanto calor? Es la ventilación de las calenturas. ¿Y eso para qué le sirve? Pues porque si no me tiran, se llegaría todo. Esos pobres diablos están en mi vida. Es cuanto menos interesante. Veamos si ahora pueden con esto. Esto nos ha ido. Esto es para mí. ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No! ¡Sueve más de esta burla! ¡Y quitaremos a todos los tricones uno a uno! ¡Detenedlo! ¡Cobarde! ¡Enfréntate a la muerte! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Qué ha pasado! ¡No eres ningún patriota! ¡No puedes! ¡No te escaparás! ¡A por él! ¡Me encanta una fuerza! ¡No te escaparás! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Suscríbete al cabrón! ¡No voy a plakia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! Solo era cuestión de tiempo, lo sabía. Pero es demasiado pronto. ¡Uy, señor! ¡Los asesinos tienen buenas fuentes! Pero ahora tenemos ventaja, ¿no es cierto? Reúne a la guardia y dirige la caza del asesino. Tráeme su cabeza. ¡Pero, mi señor! ¡La mitad de los hombres se están ocupando de los vendidos! ¡Mierda! ¡Vosotros! ¡Aquí! ¡Mustad al asesino! ¡No! ¡No dejéis que pase! ¡No dejéis que pase! ¡Dissidente! ¡Detén de ahí, ciudadano! ¡No dejadle por los lados! ¡Aquipando! 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 ¡No nos puedo dejar! ¡No podemos subir en todos los ángulos de los ángulos! ¡No podemos subir en todos los ángulos! ¡Laveadlo! ¡Aquipando! ¡Aquipando! ¡A la cara a los vecinos! 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 ¡Je te foie! ¡A la cara a los vecinos! ¡Ahí estás! ¡No te distraigas! 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 No te distraigas! ¡No te distraigas! ¡A sólo te distraigas! Mis súbditos tienen ojos en todas partes, mi señor. Ofrezco su conocimiento al servicio de la orden. ¿Qué información puede ofrecer un rey de las cloacas? ¿Las intrigas de las ratas? Puedes irte. ¿Intrigas de las ratas? Idiota presuntuosa, si pudiera echarle la mano encima. Mi maestro estaría encantado de arreglarlo. Hermano. Está bien, messiah. ¿Ha bebido mucho champán del rey? Sí, ven aquí. Está hecho. De la sega ha muerto. Gran maestro. Bien. Grand maestro. ¡Nos vemos! ¡Risa! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! Llegas a tiempo para el comienzo de mi reinado. ¿Tu reinado? Mientras haya una corte de los milagros, hará falta un huatetún. Ya que parece existir una vacante, me he postulado. Con gran presteza, su cuerpo aún no está frío. Igual he actuado con cierta anticipación. Quizá cuando llegaste por primera vez a la corte. Me has usado. Tu objetivo ha muerto. Los dos nos usamos. Has heredado un reino peculiar. Sí, ¿verdad? Pues, ¿se ha hecho justicia? ¿Los muertos vengados? ¿Tu alma en paz y esa basura? Basura es la palabra. Cada vez que creo estar cerca de la verdad, siempre aparece una nueva capa de podredumbre. ¡Ah! ¡Conspiración! Intriga. La trama se complica. Añade algo de Zofilia y un sacerdote lujurioso y tendrás el principio de una hermosa novela. Me conformaría con una pista. Tan joven. Y tan serio. Bueno, te deseo suerte. Supongo que habrás examinado esto. ¿De dónde lo has sacado? Uno de mis leales nuevos súbditos me lo trajo en... señal de estima, parece ser. Un objeto curioso. Solo conozco un platero que trabaje con este metal. Un alfiler como este mató a Messier de la Seag. Pero supongo que eso ya lo sabías. ¿Por qué no lo dijiste? ¿Qué sería del hombre si no tuviera que hacer preguntas? Si todo lo que quisiera saber lo recibiera como un regalo. Quizá dejaría de... cuestionarse las cosas. O puede que lograra grandes hazañas al verse libre de la ignorancia. Puede. El artesano se llama François Thomas Germain. Encontrará su taller cerca de Leal. Gracias. ¡Buen chance! ¡Buen chance! ¡Buen chance! ¡Buen chance! ¡Gracias! 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 ¿Puedo ayudarte en alguna cosa? ¿Qué es este sitio? Esto conecta con el santuario. Menos sustentoso que la entrada de la Champs-Chapelle, pero es nuestro. Solía pertenecer a nuestra red de información. Pero sin duda ha visto tiempos mejores. ¿Qué puedo hacer? Prestaré atención a cualquier oportunidad que se presente. También podrías intentar hablar con el intendente para reformar el propio edificio. Ahora no me sobra el dinero, precisamente. Eres libre de invertir como desees cualquier ingreso que genere el café. El dinero se depositará en el arca del estudio. Y cuanto más mejor es el lugar... Más beneficios. ¡Exacto! Quizá descubras también que crear nuevos cafés en otros distritos sería muy rentable. Merci. ¡Gracias! 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 Los trabajadores que reformaron el ala principal encontraron una pequeña estancia escondida tras la cocina. Puede que su contenido te interese. Parece que los antiguos propietarios tapearon una estancia del salón principal. Ahí había algo que podría interesarte. Ese pozo lleva años sin usarse. Será un placer volver a tener agua fresca. ¡Verdad! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Ah, Arnaud. 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 ¡Ostia, ostia! ¡Estás acabado! ¡Estás acabado! ¡Estoy contigo! ¡Nos queda la segunda vez! ¡Nos queda la segunda vez! ¡Oye, vuelve a caer! ¡Pilladlo por tu empresa! ¡Vamos a morir! ¡No, ahora lo queremos! ¡Qué sangre! ¡Problemas! ¡Tenemos problemas! ¡Morirás persiguiéndome! ¡Tranquilos, vamos a cancharlo! ¡No! ¡No os paseéis! ¡Solo pequeños golpeados! ¡Estoy contigo! ¡K-K-K-K-K-K-K-K-K-T ¡Gracias!